Estamos de vuelta luego de esta linda charla con Yair Michelle Atías, que luego la van a poder ver en el canal de YouTube, por un lado. También nos pueden seguir en Instagram, que es clase.bcorte.e, perdón. Y ahí van a encontrar también recortes, fragmentos, algunas cositas que vamos a ir subiendo. Chumeríos también, porque cosas que nos encontramos y nos interesan, que tienen que ver con el cine argentino, aparecen de repente en el Instagram. Como, por ejemplo, la escaloneta queriendo ver. Juan, yo no entiendo bien el contexto en el que apareció esa respuesta. No sé, pero no importa. Pero vamos a visibilizarlo porque está buenísimo. Porque me sirve. Porque me sirve, claro. Pero después vamos a hablar de Juan. Este es el momento de Cami Castañola. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por ese pie, Vicky. Mientras pasa por la calle el señor que vende y que compra heladeras. Tendríamos que vender algo, hacerlo pasar y demás. Y hacemos una nota. Porque le gusta mucho pasar a esta hora. Sí, sí, con esa distorsión tan hermosa que genera. Siento que lo tengo acá adentro, literalmente. Pero bueno, como habíamos adelantado en un comienzo, hoy vamos a charlar, traje algunos ejemplos de el cine de Lucrecia Martel. Perdón, me disocié un poco porque fue... Amor puro. Como les decía, este espacio y esta columna la pensé para atraer primero mujeres en el cine, de las cuales soy fan en principio. Y que también plantean una mirada diferente. Creo que cualquiera que haya visto al menos una película de Lucrecia Martel no puede negar que esta mujer, esta cineasta, tiene una forma de abordar las temáticas y las películas. Al menos un particular, ¿no? Sí, es innegable. O sea, cualquiera de sus películas que veas mínimamente te das cuenta que... Es distinta. Claro, tiene una forma en la cual hace las cosas que no es necesariamente la misma que el resto. Así es. Como habíamos hablado anteriormente, ¿se acuerdan cuando traje el cine de Sofía Coppola? Que ella es alguien que le gusta abordar muchísimo la soledad, esta cuestión del rol de la mujer, de cómo está inmersa en la sociedad, etcétera, etcétera. Si quieren ver más en detalle, está la columna en el canal de YouTube, por supuesto. En este caso, el cine de Lucrecia Martel aborda otras cuestiones. De hecho, ella misma ha expresado en más de una oportunidad que las cuestiones de, digamos, los problemas que podemos llegar a tener las mujeres no han sido centro de su cine, pero sí de las cuestiones que tienen que ver más con las miserias de las personas. De hecho, en la última charla que dio en FADU, en el festival, salió un poco ese tema del género y demás, porque aparte, bueno, como cineasta mujer, es muy representativa para nosotros acá en Argentina también. Sí. Y hablaba de algo que ella dice que en su proceso de crear los personajes trata de pensarlos incluso como monstruos, pero monstruos en el sentido también de quitarle como esas cosas, esas características que por ahí a nosotros ya nos hacen llevarlos hacia un lugar o a otro que tengan que ver con varón, mujer, edad, lugar, y tratar de pensarlos como características un poco más generales y más amorfas en un punto para ir a ese punto que estabas marcando. Claro. Incluso como esta cuestión de lo monstruoso no relacionado al terror o el suspenso, sino de esto de, bueno, ¿qué es lo que estoy viendo? Como esta cuestión de lo raro que en todas las películas de Lucrecia, que al menos yo he visto, bueno, las vi todas, pero digo, ¿por qué decía eso? Pero en un principio, y creo que es algo que se mantiene durante toda la película, uno se está preguntando como ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a esta gente, no? Sí. Y que no tiene que ver con una cuestión de dejar de lado o subestimar al espectador, sino todo lo contrario. Te obliga a ser un espectador totalmente activo, lo cual, por supuesto, es sumamente valorado, ¿no? Y a completar la historia. O sea, hay un montón de cosas que para cada una de nosotras puede ser totalmente distinta viendo la misma película. Así es. Y bueno, por supuesto, voy a empezar ahora con el primer video y vamos a abordar una cuestión que es clave para entender el cine de Lucrecia Martel, que tiene que ver con el sonido. Vamos a ver y vamos a escuchar. Sobre todo. Sí, sí, sí. Vamos. En este momento, Santino. Esto es tu pie. Bueno, vemos a este nene que escucha a ese perrito o perrotote ladrar y dice, esta es la mía, estoy solo. Siempre lo quiero ver a este perro. Yo no puedo creer lo que nos estás haciendo, Camila. No, tranquila que lo corto antes. Ah, menos mal. Escuchamos de fondo este ladrido, este jadeo que como que acompaña todo el tiempo del otro lado. Y bueno, el niño decide, Luchi, nunca me voy a olvidar el nombre de este personaje. Dice, lo voy a ver. Voy a ver porque es algo que se introduce temprano en la película que este nene tiene ganas de ver. Quiere ver qué onda ese perro. Que por el ladrido no sabemos bien cómo es. Nos imaginamos como un perro grande. Claro. Un perrotote. Un perrotote. Siempre digo, me hace acordar, ¿vieron a Hércules Vigila? ¡Vigila! Vigila ama. Vigila ama. Yo soy fan. Me encanta. Al cullara, al cullara. Al fin encontré a alguien que ama esa película. Es muy noventera esa peli. Y a ver, con esto, ¿qué es lo que nos plantea? Obviamente puedo traer un montón de ejemplos de La Ciénaga, que es de hecho su ópera prima. Pero algo que me interesa mucho de Lucrecia Martel es esto de, bueno, evocar todo el tiempo lo que no vemos. Eso que parece que está, pero no sabemos muy bien qué es. Y tiene que ver con algo que ella plantea y la escuché decir en más de una entrevista, que es, bueno, los sonidos, a diferencia de las imágenes, pueden ser un montón de cosas. Sí. O sea, bueno, esto es un perro, pero no sabemos ni cómo es, ni dónde está, ni si es bueno, ni si es malo. Cosa que, si nosotros lo viéramos, ahí tendríamos más información. Entonces, esta cuestión medio críptica que maneja con el sonido, me parece que es algo que la representa muchísimo. Sí, y te sumaría algo más que es, no solo lo que escuchamos y no vemos, que está presente todo el tiempo, como bien decís, sino también el sonido tiene esa capacidad de envolver, de ser algo que está sucediendo todo alrededor nuestro. Pensaba, justamente como trajiste La Ciénaga, en la secuencia inicial y todo lo que es la tormenta y demás, que es algo que está sucediendo. Así es, que la tenemos. Me diste el pie. Sí, exacto. Sentino, vamos a verla. Este es el inicio de La Ciénaga. Ya súper fantasmagórico, todo lo que son los créditos iniciales y finales. Y como vos bien decías, Nancy, escuchamos como esta cosa que hay una tormenta, como el aire pesado, lo sentimos de escucharlo nada más, no hace falta que veamos que hay nubes negras, escuchamos un tiro, este tintineo que me pone muy nerviosa. El tintineo este es fantástico, es único. Aparte es como un llamado rarísimo. Sí, 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 sí. Entre toda esa gente. La diánea. Todo fantástico. Sí, casi como si fuese una campanita, ¿no? Que es como, toma, toma, querida, toma. Y después las sillitas. Sí, que me hace mal que arrastran la silla. Hermano, ¿qué te cuesta levantar esa reposera? Ahí está el punto, ¿no? Que acá tenemos símbolo de dejadez, de que están cansados, no sabemos de qué, porque se la pasan chupando vino en la pleta. Y de eso, y de eso. Pero bueno, así como veíamos en el ejemplo anterior esta cuestión de evocar lo que no se ve y que lo que importa no es lo que tenemos del otro lado, sino lo que generan los personajes, acá vemos cómo Lucrecia Martel usa el sonido para crear ambiente, para crear un clima, una palabra que a ella no le gusta, pero yo la voy a decir, esta atmósfera. No importa si a ella no le gusta. Acá me voy a tomar la licencia de decirlo. Y esta es una secuencia que después, hacia el final, se vuelve a repetir, ¿no? De, digamos, como esta cuestión medio circular de que sirve el sonido para sumar al relato y no solamente acompañar. Así que este es el segundo ejemplo de sonidos. Y vamos a tener... Decime. Me acordaba justo, quería sumar algo chiquitito, pero que... Suma, suma. Cuando se estrenó Sama, yo oí de una presentación que se hizo en la Lugones. Sí. Y ella también como que habló antes y, no sé, como que quería conseguir un tupper, después no lo consiguió, porque ella lo que quería hacer era como explicar, de alguna manera, la síntesis, era que vos podías estar sumergido dentro de la película a través del sonido, independientemente de cada momento en el que podías por ahí cerrar los ojos. Y ella decía, no sé, dice, a mí no me molesta si ustedes se duermen viendo esta película. Porque esto sigue funcionando, sigue operando, sigue generando información. Y además, en el caso de Sama, que fue como este vuelco que hizo a una época, a irse a una recreación histórica, más todavía implicó trabajo de generar esos espacios en un espacio que ya no lo era en lo más mínimo. Entonces hay como todo un laburo detrás muy grande. Hay un dato ahí, te digo esto y te dejo, pero digo, hay un datito ahí que, no sé si sabías, pero ella quería que las gallinas de Sama tuvieran peluca. Es increíble. Ay, no, ¿en serio? No sabía ese dato. Pero no sé, no, en producción no. No se pudió, no se pudió. Ahí era un montón, pero ella quería que las gallinas tuvieran peluca. Me hubiese parecido igual excelente. Increíble. Pero bueno, a veces esas cosas no se dan. Y vamos con el último ejemplo de sonido. Vamos a ver este video de La Niña Santa. Bueno, ahí tenemos primero algo sumamente difícil, que es el susurro en el cine, que suele quedar muy feo. Y acá, además de estar escuchando lo que le dice Julieta Silverberg, a la protagonista, la seguimos escuchando, a la maestra que está hablando, una bocina que sabemos que la está llamando a la profesora porque se tiene que ir, y mientras siguen chismoseando, porque toda la película de ellas está chismoseando, escuchamos también que otra compañera está cantando la melodía de una canción que había cantado la profe en una escena anterior. Y me pareció que era un muy buen ejemplo de esta cuestión de los planos y de las capas de sonido que maneja Lucrecia Martel, que es, bueno, así como algunos cineastas eligen que en un plano pasen un montón de cosas visualmente, ella elige narrar con el sonido. Volviendo a esto de no se apoya en el sonido, sino que lo usa, y en realidad son las imágenes lo que complementan el relato. Sí, totalmente. No sé si quieren agregar algo más de sonido que les guste, porque sé que ustedes son también fans del Martel, pero... No, es un enorme desarrollo que tiene el sonido. A mí lo que me parece súper interesante es que uno a veces el sonido, esto lo repito un montón igual, pero digo... No pasa nada. El sonido uno a veces lo piensa como una masa uniforme, ¿no? Y no lo es. Claro. Y me parece súper interesante que para ver estas películas haya cierta conciencia previa de que todos esos sonidos son una construcción conjunta de un millón de pequeños sonidos. Y ahí uno me parece que termina como darle una densidad de entender que lo que estamos escuchando como un ambiente no es un ambiente natural, sino que es una construcción muy minuciosa de pequeños sonidos. Eso para mí es súper interesante. Sí, y de hecho, la escuché, yo vi la conferencia que subieron que ella dio en FADU. Ella decía que vos como director, cuando hacen los fole y toda esta cuestión de los sonidos ambiente, nunca lo podés delegar. O sea, en realidad, si querés, lo podés hacer. Pero es una parte tan importante de la película que va a ser como, digamos, una cuestión que vas a perderle el hilo y realmente ese sonido no va a ser tuyo. Eso es excelente. Y me parece, bueno, habla, por supuesto, de la obsesión que tiene esta mujer con el sonido. Que me parece interesante también porque probablemente cuando uno piensa en una película y le dicen sonido, piensa más en la música o la banda sonora de las cosas que funcionan como leitmotiv y en realidad ella va como por un plano diferente a lo que estamos acostumbrados. Así que, bueno, ¿podría seguir hablando un rato más de sonido? Sí, porque soy muy hede, soy muy nerd, pero no importa. Vamos a ir a otro de los elementos que para mí constituyen la mirada de Martel que tiene que ver, lo adelanté hace un ratito, con esto de lo críptico. Lo que parece que vemos, pero no estamos seguros. Acá vamos a ver, yo traje el videito número 4, que es de La mujer sin cabeza. Fantástico. Que es una escena que está al comienzo de la película, vemos a la protagonista que va manejando. Tuki, se le caen los anteojos, que me parece fantástico. Qué bien filmado que está. No solamente eso, ella en esta película es absolutamente todo. María Oneto. Sí, una cosa increíble. Y nada, es un momentito, ¿viste? Es un instante. Es un momentito en el que todo cambia. Sí, que también tiene que ver un poco con lo cotidiano de sus relatos. A ver, ¿cuántas veces escuchamos esto de, uy, no mires el celular manejando un segundo, porque puede pasar una tragedia? Bueno, esto es lo que sucede en esta película. Y que nosotros nunca vemos específicamente qué es lo que ella... No, no, pero esa manito que está apoyada en el vidrio a mí me vuelve loca. Sí. Me vuelve loca. Pero hay una escena previa en donde uno puede llegar a dilucidar que esa manito viene de ahí. Pero, como todo, en el cine de Lucrecia Martel, y no sé, ¿viste? ¿Qué sé yo? Por algo eligió poner esa mano ahí tan clara. Es que tiene que ver con eso. Vos podés entender que la secuencia lógica no es de que esa mano está ahí producto del choque, ponele, pero sí que no la podés dejar de ver. Que cuando te das cuenta que está ahí, genera para mí como una presencia más fantasmagórica que otra cosa. Total, sí. Más allá de que vos tengas la raíz de eso que estás viendo. Me parece súper interesante. Y además, el temple de ella para generar ese momento sin, justamente, fíjate qué pequeños recursos que a veces otras películas usan un poco de más para anticipar, ¿no? Como esto que señalabas vos como de un segundo. Probablemente en otra película estaríamos más acostumbrados a ver, no sé, un conductor distraído. Y anticiparnos y establecer al conductor distraído para después justificar. Y acá es como justamente busca lo contrario, no hacer todo ese trabajo previo, anticipatorio. Me parece también más que interesante. Sí, y que además volvemos un poco con lo que hablábamos en el primer ejemplo de este nene que escucha al perro y decide ir a verlo. Pero acá lo que importa en el desarrollo después de la trama no es tanto, bueno, qué pasó, qué es lo que atropelló, sino cómo se comporta este personaje. ¿Cuáles son las acciones que genera este hecho que ni para ella ni para nosotros está del todo claro? No, no, no. Y la paranoia, esa mental que le agarra es espectacular también. Sí, sí, que lo más probable, me causó mucha gracia porque cuando fui a sacar el ejemplo, lo saqué de YouTube, porque está completa en YouTube la película, en los comentarios estaba lleno de, para mí era una persona, no, para mí era un perro, no, para mí era un animal, no, para mí no era nada. Era una piedra grande. Sí, sí, hay como todo un debate alrededor, pero que para mí es un debate que se agota solo y lo que importa es esto. Porque no es lo que importa, claro. Pero bueno, y a ver, esto quería traer porque también, así como a Lucrecia Martel, le obsesiona, a mí también me obsesiona. ¡Apa! ¡Qué obsesión! ¡Oh, por Dios! No, es el manejo, creo que en más de una oportunidad hemos hablado de algunas películas que usan como ciertas metáforas o ciertos planos, ciertas cosas para transmitir o un clima o el estado emocional del personaje o lo que uno quiera transmitir. Y en el caso de Lucrecia Martel, tiene una cosita ahí con el agua. Tiene una cosita con el agua. Tiene una cosita con el agua. Porque en todas sus películas vemos, ya sea agua un poco más turbia o una pileta o el río. Y acá traje unos ejemplos de Sama, que pobre, la tengo abandonada, no traje ningún ejemplo todavía. Vamos a ver este video en donde hice ahí un compiladito de dos momentos de Sama. Uno que es este plano en donde vemos a estos peces como luchando por su vida en este río totalmente turbio, sucio, como que te da un poco de asquito. De hecho, me encanta que elija esa agua. Eso te iba a decir. Estamos muy acostumbrados al agua muy cristalina en el cine, ¿no? Como poder ver. Y acá tenemos, esto es otro plano en donde Sama, el protagonista, está mirando el agua. Qué plano. Que es una escena. Estaba pensando lo mismo. Es hermosa. Yo, ayer cuando lo estaba viendo en pantalla completa en la tele, dije, no puede ser tan lindo este plano. Los colores, el encuadre, ¿no? Todo está perfecto. Pero esta imagen que estamos viendo se repite muchas veces a lo largo de la película. Y mientras la primera es un poco este reflejo de algo que le pasa a Sama, que es, bueno, él está todo el tiempo luchando por llegar a un destino y se le complica. Y también esta última imagen es, bueno, como el deseo, ¿no? Él se quiere tomar el palo, básicamente. Y en este caso el agua funciona un poco para denotar esta necesidad y esta vía de escape que tiene el personaje. Y si viste la conferencia, viste que justamente plantea esta idea de que pensaba en Sama como el que lucha contra determinada corriente, que no va a poder contra eso. Y como pensaba el personaje también desde ese lugar. Sí, sí, porque, a ver, pobre Sama, es un pobre tipo este hombre. Termina siendo un muy pobre tipo. Empezás odiándolo y después terminas como diciendo... Te da una pena. Quiero hacer un paréntesis para saludar a Gustavo Coronel, que nunca lo tenemos cerca en clase B. Y ahí lo tenemos cerquita. Así que me sorprende muy gratamente. Volviendo a Sama, un pobre tipo, claramente. Una de mis partes favoritas de la película es, bueno, no solo todo lo que pasa con Vicuña Porto, que es increíble, pero la parte en la que está este niño que habla también semi-susurrando con una voz muy específica. ¿Quién es Don Diego de Sama? Y cuando es un hombre que ha nacido anciano y que no puede morir me parece una de las frases más hermosas. Y encima, como está dicha, me parece espectacular. No me lo olvido más. Fantástico. Gran película, Sama. Me costó igual un poquito la primera vez que la vi porque me esperaba otra cosa. Es muy distinta a todo lo que había hecho Lucrecia Martelantes. Es muy distinto para mí. Sí, de hecho, vieron que siempre se habla de esto de la trilogía de Salta y que Sama viene a romper. Yo como que no quise escuchar eso. Y cuando la vi... ¡La, la, la! Esta Barbie no va a escuchar esto. Y cuando la fui a ver dije, ah, no tiene nada que ver. Obviamente, después analizando, te das cuenta que hay un montón de recursos y un montón de formas de narrar que están emparentadas, pero visualmente sobre todo es muy, pero muy diferente, ¿no? Sí. Y bueno, vamos con el último ejemplo en relación a las metáforas del agua. Acá traje mi película favorita de todos los tiempos, La Ciénaga, otra vez. Y bueno. Y vieron que antes veíamos a los adultos y a la tormenta. Ahora vemos un plano en donde están todos los niños alrededor de esta pileta que está mugrosa desde un principio hasta el final. Muy estancada. Estancada, con hojas. Y constantemente está dando vueltas esto de, uy, la pileta está rota, no se puede, no nos podemos meter. Pero como con una dejadez, ¿no? Volviendo a esto que decíamos. Bueno, ¿alguien puede limpiar esa maldita pileta de una vez por todas? Tan difícil es. Claro, tan difícil. Pero me parece que es una gran metáfora para demostrar cómo está esta familia y en este círculo medio vicioso del que no sale. Y esa clase, esa clase social. Exactamente. Tiene mucho de eso también. Sí, sí. Esta cosa como medio también, esa película tiene muchos planos del barro, del agua, de la cosa como toda enchastrada. Volvemos a esto de, también te genera esto de, ¿qué estoy viendo? Un cierto rechazo, pero también medio hipnótico. A mí me pasa eso con el cine de Lucrecia Martel, ¿no? Sí. Y, bueno, ahora vamos a ir a un ejemplo visual, pero también, porque no podía traer ejemplos de todo porque me iban a matar. Pero algo que también aparece muchísimo en el cine de ella es lo religioso. Uy, sí. Como esta cuestión de lo que está dado y que parece que es palabra santa y que todos debemos creer, o que al menos es una verdad, ella, a través de los personajes y de las cosas que le van pasando, todo el tiempo cuestiona, ¿no? Y pone en juego esto de, bueno, y si no es tan así, y si la, mismo yo que quizás creo en esto, bueno, al final no estoy tan convencida, ¿no? En La Niña Santa lo vemos un montón, en La Ciénaga también, en todas las películas. Sí, pero aparte planteándolo como lo dado, que me parece que eso es reinteresante que lo traías, ¿no? Como, es, las cosas son así y qué pasa con eso, ¿no? Sí, como, no lo vamos a discutir, ¿no? Claro. Esto, que también me parece muy emparentado a cómo ella ve el cine, ¿no? Esta cuestión de, bueno, hay fórmulas que hay que seguir, cómo presentamos los personajes, cuáles son los conflictos, o esto de, bueno, siempre hay una fuerza que pelea con la otra, etcétera, etcétera. Y ella dice, bueno, capaz no es tan así, voy a probar de otra forma, al menos cuestionarlo. Después, viste que ella siempre dice, bueno, tengo mis errores, y que uno siempre dice, bueno, ¿cuáles? Pero bueno, quisiera tener esos errores. Claro, ojalá mis errores fueran los tuyos. Pero me parece que tiene que ver un poco con este gran cuestionamiento que tiene ella, no solo a la religión y a la fe, sino a lo que se considera como verdad, ¿no? Lo establecido en algún punto, sí. Sí, sí, total. Y, bueno, traje ahora sí un ejemplo, este es un compiladito de varias películas, las vamos a ver, que tiene que ver en cómo se vinculan los personajes de las películas de Lucrecia. Qué difícil meterse ahí, ¿eh? Es muy difícil, por supuesto, yo no voy a dar una clase de eso porque es súper extenso. Acá estamos viendo a la mamá y la hija de la niña santa, que están hablando de algo que no importa, por eso la traje muteada. Y algo que me llama mucho la atención es que aparece muy seguido el tema de la cama. Te iba a decir exactamente eso. En donde vemos cómo se relacionan los personajes, ya sean familiares o una mamá o hermanos. Mucho eso, mucho dentro de las familias. Sí, es que también me parece que ella juega con cierta incomodidad de lo que es poner a los personajes cuerpo a cuerpo en una cama y que sea intrafamiliar sin llegar a ser una película que habla explícitamente de ninguna situación de abuso, insectuosa o exactamente. Pero todo el tiempo está jugando con eso, con incomodar un poquito esos espacios. Pero me parece súper interesante eso. Cómo pone a los personajes en las camas a interactuar, me parece magnífico. De hecho, en La Ciénaga, después de esa presentación que estuvimos viendo de los adultos, justamente los más jóvenes aparecen de esa manera y ya genera esa incomodidad de la que está hablando Vicky. Porque todavía aparte, como justamente no los presenta de una manera muy tradicional, vos no sabés quiénes son y qué son entre ellos. Entonces es como todo el tiempo estar tratando de entender cosas. Sí, a ver, lo incómodo y esta tensión que no llega a ser sexual, pero que casi que sí. Pero que la sexualidad está. Que está ahí, sobre todo en La Ciénaga. En La Ciénaga, más que nada. Aparte con este calor que vos no entendés por qué están amontonados y hace 40 grados a la sombra y están todos transpirados. Acá estamos viendo un ejemplo de La Mujer Sin Cabeza. Hablamos de incomodidad y de tensión. Sí, 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 ni hablar, ni hablar. Ella como que la muerde. Bueno, es una cuestión muy loca. Pero me parecía interesante traer esto de cómo juega con... A ver, normalmente cuando vemos una película quizás los vemos, no sé, yendo a comer o los vemos haciendo algo cotidiano. Y en otros espacios de la casa. Si los vemos en la intimidad, igual son otros espacios. Sí, nunca echados en una cama. La cama es para llorar, para situaciones sexuales. Todo tiene que ver un poco con eso en el cine. Para el segundo antes de despertar. Exactamente, el amanecer, exactamente. Sí, no hay espacio para recorrerlo de esa manera. Y me parece también como un reconocimiento de cierta tradición hogareña que es muy común. Es un espacio que se circula de esa manera también. Digo, todos los primitos jugando en una cama, ponele. Es re común eso. Sí. Y sin embargo no está como utilizado como ese tipo de espacio. Sí, por eso me parecía que estaba bueno traerlo a la mesa para... Sí, muy interesante. Y por supuesto, como les dije, me encanta Lucrecia Martel. Podría seguir hablando muchísimo tiempo más. Pero bueno, elegí estos pequeños elementos o estos tópicos porque creo que son como una buena pincelada y retrato del cine de Lucrecia Martel que, como decía, para mí propone una mirada distinta. Para algunos así muy exquisitos es un tanto pretenciosa. Para mí no. Yo no creo que ella lo haga desde un lugar de pretensión, justamente. Y eso es lo que la hace ganar. No importa cómo se perciba el poes. Por supuesto, sí. Me parece que esto que mencionaba antes de la mina sabe qué es lo que se debe hacer y cuál es, digamos, la fórmula del libro y decide ir por otro lado y tiene con qué, sobre todo, narrando cuestiones que, salvo quizás, bueno, la de Zama, que es una historia diferente y está basada en un libro y en una cuestión histórica, elige, narrar historias comunes, cotidianas, con, por supuesto, una habilidad y un ángulo distinto que, como decía antes, por algo es una gran referente de nuestro cine y también del cine latinoamericano. Totalmente, totalmente. Absolutamente de acuerdo. Cami, qué hermosa tu columna. Muchas gracias. Yo solamente voy a recordar que esta columna va a estar completa en el canal de YouTube, así que ahí la podemos. Así como la anterior de Sofía Coppola. Así como la anterior. Para mí tiene que haber una playlist ahí que sea como bla, bla, bla. Podríamos armar. Y armamos también una con la de Nancy. Sí, por supuesto. Exactamente. Bueno, listo, se hace. Se decretó. Está hecho. Así que gracias, Cami, por esta hermosa columna. Igualmente, obvio que en el bloque que viene vamos a estar acá también las tres. Sí, si vos la eches. Ah, no me iba. Es una despedida esto. Así que vamos a hacer igual un breve, breve corte, ¿no, Nancy? Por supuesto. Vamos a escuchar en este caso Double Vision de Foreign Girl. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!